Es un homenaje a todos los demonios que tocan rock and roll, como los amigos de Tex Tex, como Technopal, como Lagadán, como Nex, como Lira and Roll, como los Blues Boys, como Bestia Metallica, Juan Hernández, el Jay, la banda Bostic, el Mava, todos los amigos que estamos atrás del escenario siempre esperando el turno de a tocar. Y bebemos un líquido especial, transparente y cristalino, que en un momento te transporta a la tercera dimensión, y empiezas a cantar más bonito, te desenmuelves más rico, y es muy divertido, y es un saludo a mis amigas del micro. ¡A mis amigas del micro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!